Ya por aquí os doy la cara y nada, nos tenemos que ir, nos echan, literal, no hay agua y yo pensaba que era porque nos habíamos pagado, porque una vez mi marido está con pagar la factura de la luz y nos cortaron, ya estás viejo, eh, y nos cortaron la luz y tal, pero inmediatamente la pagaste y la devuelven, pues piensas que digo, no sé, pero aquí cuando apaga la luz, apaga el agua el motivo. Este es mi libro, te lo enseño. Ahora junto, ahora junto con más tranquilidad. Un parche. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Repito. Uno, dos. Y oca, oca, tiro porque me toca. Otra vez. Dos. Oca, 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 te vas directamente aquí. ¿Qué anda? Y oca, oca y tiro porque me toca. Pero luego tienes que repetirla otra vez, repite otra vez. Mami, es que, es que si le toca la chancla te vas por aquí, porque se está enfadado. Pues yo sé que este parche es como más diferente al normal, pero estás jugando para los muñecos de Super Team. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Dónde apuntó la ficha? Aquí, lo tengo aquí. Ah, vale. El hecho que no la saque para que no se pierda. Uno, dos, tres. Mami, ¿Picacho tiene nariz o no? Sí. Sí. ¿Picacho tiene nariz o tiene nariz? ¿Ah? ¿Picacho tiene nariz? Mami, hoy tome mucha hamburguesa. Y lo mío. Sí, vamos a comer hamburguesa. Mami, hoy vamos a comer hamburguesa. No, pájaro. Inmael viene por ahí. Ten cuidado, Inmael, que mira el tiempo que tenemos. Y Laila, parece... Acabamos de desayunar. Pues nada, parece que no han comido. Por favor. Ten cuidado con la mandarina, cariño. Es que no tengo bolsa aquí en el coche. Tenías que haberle pedido una bolsa. ¿No? Laila. Cierra, cierra la puerta de tu hermana. Cierra. Cierra. Cierra, cariño. Y ya estáis viendo, aquí estamos ahora mismo en el zoco, que se llama el zoco de trancas, para hacer la compra, puesto que como yo he llevado una semana en Granada, pues no hay nada. De hecho, lo que tenía en el frigorífico, pues se lo di todo a la chica que viene a limpiarme y a saído. Le di todo lo que tenían, que eran tomates, bueno, las patatas, que eso tampoco se pone malo, pero le di bastante tomates, zanahorias, calabacín, pimientos, todo. Y además que tenía bastante compra. Dos bolsas llenas se llevó, pues, el sábado pasado, que fue cuando yo me fui a Granada. Que el tiempo va, madre mía de la mano hermosa, súper rápido. Entonces pues hay que hacer compras de todo. Y se ha bajado mi marido, y ahí está con Ismael y acaba de desayunar, pero tampoco se ha terminado el desayuno. Porque lo que se ha pedido es que está, es muy empachoso, ¿no? Era una rifa, o mesemen, como queráis llamarla, llena. De carne picada, que eso creo que llevaba, en fin, un montón de cosas. Y eso es que te empachas. Más la jarra grandota, de... Obvizaron, iba a decir. De zumo de naranja, aparte de un salty monkey. De zumo de naranja con dragón, eso es que empachas a cualquiera. Y eso, porque no habían cortado el agua. Y yo pensando que era, digo, pues ya está. Y yo he echado las culpas de mi marido. ¿Es que no has pagado? ¿Qué es lo que es? Me dice, que sí, que sí que he pagado todo. Digo, ¿y por qué? Y en ese momento que ha venido, estaba tocando salida a la puerta para ver si había llegado bien. Estaba la mujer preocupada. Dice, vayamos a que esté el gato solo. Digo, no, no, si estamos en casa. Y digo, ¿tú sabes algo del agua? Dice, en su casa tenía agua. Ya vive prácticamente en el mismo sector del barrio. Ha bajado la mujer. Y como había dos obreros haciendo obra en esa calle, le ha preguntado. Y es que, pues bueno, se ve que están habiendo cortes por toda la ciudad de Tituán. Y va por barrios. Y no saben realmente el motivo. Esa es la explicación que nos están dando. Mi marido llama a la compañía y nos dicen eso. Que hay como un fallo. Y que están buscando el motivo del porqué están cortando el agua. Y ya está. Ya, por lo menos, cuando hemos ido a desayunar, que en la cafetería tampoco tenían agua. Y yo estaba con una angustia con las manos. No, que yo que me estoy lavando las manos 20.000 veces. Digo, no puedo hasta sin lavarme las manos. Me la he lavado en casa con la botella de agua minera. Pero es que me noto como sucia. No puedo, no puedo. Me da un repeluz de esto enorme. Necesito agua. Agua, agua. Y yo pensando ya por la noche, digo, ¿y ahora cómo me ducho? ¿Y ahora cómo me lavo? ¿Y ahora si entro al baño? Yo ya... Claro, hombre. Qué mínimo que avisen de que van a cortar el agua. ¿Cómo? Porque anoche teníamos agua. Es que es para todo, Laila. Es que para tirar de la cisterna, para limpiar algo. Es que el agua no le damos la importancia que realmente tiene. Mami, mami. Cuando haces caca necesitas agua para agua. Y pipí. Y para verte la cara. Para todo. ¿Qué? Pero, pero, pero la piscina no. ¿Pero qué piscina? No, la piscina. La piscina está siempre con agua, la digan siempre con agua. Mmm. Así que, así que la piscina no. Ya. La piscina tiene agua. Sí, pero agua podrida. Bueno, pues eso, pues ya está. Vamos a ir ahora a casa. A dejar la, la compra. Y ya estáis viendo que no hace días estás paseando. Porque es que, mmm. Si yo, no. Con la lluvia he salido yo en Granada. Y hoy a mí me encanta salir con lluvia. ¿Por qué? Pero, porque es muy bonito salir paseando bajo la lluvia. Con tu paraguas, tus botas. Es súper romántico. Pues yo no tengo botas, mami. Ya, quiero ya. Y no tendré botas. Vamos ya al de Carlón ahora. Yo tengo botas. Creo que papá se va a quedar aquí en Medina. Porque dice que quiere ir a la ducha. Aquí hay unas duchas públicas que... Hay una persona que te... Echa agua. No, que te echa agua. Que josca. Que te hace como un exfoliante. Que te exfolia el cuerpo. Que te limpia bien. Y le das, pues, lo que tú quieras. La voluntad. No hay un precio determinado. Mami, mami. Es que... Es que como... Yo sé como... Pero... Entonces él va a... Vaya eso. A la ducha. Quiere ir. Sí. Y... Y yo iré, pues... A casa. A comprar y a casa. Si luego saldremos a... A pasear. A pasear, no. Yo quiero salir a pasear. Porque es que necesito caminar. Me empiezo a agobiar. No. No al parque. Pero iremos... Al parque. Si donde podemos ir. Porque ya os digo. Que si lloviese solamente. Pues, oye. Con las paraguas. Te da un paseo, ¿no? Pero es que el problema es que hace viento. El paraguas no te sirve. De hecho, ahora mismo... Es que no ve a nadie con paraguas. Ve uno a lo lejos. Pero nadie... Nadie ahora mismo ni zoco va con paraguas. Nadie. Con las capuchas. Y otros sin capucha. Es tontería de las paraguas. Porque aquí en Titubán. Cuando hace viento. El viento de este potente. Y oye. Que no está lloviendo a gotillas. Que está lloviendo bastante. Con fuerza. Y ya está. Y tengo que también meterle mano a... Que queda emoción. Meterle mano. Pero sí. También. Tengo que ponerme con la maleta. Sería lo más... Correcto, ¿no? Tengo que ponerme con la maleta. Y sacar todas las cosas del viaje. Y tal. Y... Y ya está. No he hecho compra. Le da ya las cosas a los niños. De los que le he traído de Granada. Y... Y no he comprado nada realmente. Yo para mí únicamente me compré el jersey. Que llevaba ya en marrón. Que iba con una falda. Y ya está. No he comprado nada. Porque es que digo que tengo ropa para que vamos a seguir acumulando. Y tiene unas cosas, ¿no? Ya... No se puede... No se puede más. El consumismo más de la cuenta. Y... Y bueno. Pues ya está. Mi marido está ahí porque hay tropecientas personas comprando la tienda. Está mirándome. Porque dirá que luego le digo que ha tardado. Y no le voy a pelear. ¿Cómo le voy a pelear? En fin. Y yo creo que voy a poner también una sopa de verduras para cena. ¡Sí! Algo... Algo caliente. Yo voy a tirar hamburguesa. Pero bueno. Nada. Me he quitado todo rápidamente. Porque ahora saldrámos otra vez. Y... Me voy a poner a colocar la compra rápidamente. Le he puesto a Ismael... Mmm... Unos cuantos ejercicios. Porque el examen tiene igual que tiene el martes. Y... Estoy en modo... Mamá... Mamá profe. Y... Es que para colmo de malas. Tengo a mí a malas. Yo creo que está re fría. Pero es que... Me da muchísima pena. Porque es que... No sé que si hay gatos que se enferman más de la cuenta. Ya os digo que yo nunca he tenido gatos. Cuando... Y... Y... Para mí es como un hijo. Y verla sí. Me... 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 Le estoy lavando los ojos con suero fisiológico. Desde que viene anoche. Veo que no tiene muchas ganas de comer. Quejarse. No sé queja. Pero yo que se la veo... pues... Mi vida. Mañana a lunes la llevaré al veterinario. Porque como le toca vacunas. y ya de camino pues que le echen... Que le haga un chequeo. A ver qué del veterinario O sea, te falta No sé, medicación o no Mira, no sé por qué va mezclado En la misma bolsa Que tiene hambre, quiere comida de calle No sale Trae un poco de carne pica al gato Carne picada Tiene hambre Que no quiere comida de pienso Y yo también ahí no sé si estoy haciendo bien Mamá, vea, se me está sueliendo a la mesa Tiene hambre, no sé Tiene hambre Que no hay, que hay que comprar Es que tiene hambre Ya, no hay nada Y no quiere el pienso Y para mí es como un hijo La veo así y es como si me estuvieran Apretándole el estómago Y me creo que la hago mal Es que parezco mamá De ese gato No quiero que le pase nada Le pasa Le pasa algo al gato y Y ya lo tiene faltado Para que has comprado brócoli No sé No me gusta nada el brócoli Nada, el olor No me gusta Yo voy a colocar así las cosas No más tuntún Pero no voy a lavar la verdura No soy No soy de lavar la verdura Y colocarla limpia en la nevera Sé que debería hacerlo Pero yo Mi madre tampoco lo hace nunca Mi madre coloca toda la compra en la nevera Y según Pues va necesitando un pimiento Pues lo lavo sobre la marcha Será menos práctico Pues yo que sé Quizás sí que se tarda más tiempo Luego a la hora de cocinar Pero Tampoco hay mucho tiempo Yo comer no tengo ganas de comer Porque ando desayuno a tarde Y no lo siguiente Pero Como estoy haciendo No le dejo hacer un tiempo Estoy con los deberes No, deberes Con los del examen de Inmael Colocando esto y demás Y deberes de tomarlo Pues no estoy yo tranquilo La verdad Tomatitos por aquí Qué cariño Vale, pues Vente aquí a la cocina Con el libro De lengua Y terminamos El libro El libro del colegio O te hago un dictado Ven Venga A ver cómo lo haces Porque el otro día Un dictado con sí Porque el otro día Tenía un dictado Y no le hiciste pimiento Le hiciste pimiento o no No Pero responde Mira eso Pues venga Vamos a hacerlo Ahora Ahora no te has enfadado Por si es que no te has enfadado Es que me enfado Pero es que me sale la vena No me sale la vena mamá Me sale la vena mamá Que tiene que estudiar No es que no soporte Pero quiero que mi niño Pues como toda madre Que sea No el mejor Porque oye Una calificación numérica De cero al diez No te garantiza De que sea mejor o peor Pero oye Hay que apretar Tiene hambre Quiero comida Mira me está mirando las bolsas Venga empezamos Vamos a hacer un dictado Con todo lo que has visto En el tema Los sinónimos Los artículos Y los signos De exclamación E interrogación ¿Vale? La profesora Empezamos siempre con Os dejo que ya estáis viendo Que voy día Yo colocando tomates Haciendo el dictado Y ya está Y mira por aquí Son las cinco y media de la tarde Y nada Ya sabéis que nada Pues oscurece Aún así Bueno ya sabéis Que a los domingos Como El que va a misa Todos los domingos Por decir algo Pues aquí Los pequeños Le encanta venir Al parque este de Asla Y bueno Lo bueno es que Está cubierto Aunque tiene zona Bueno Al aire libre Y ahí pues Pueden estar jugando Saltando Desfogando Que es muy necesario Para los niños Y Y Sin miedo Bueno A que se te pongan malo Ahora nos le ha dado Tregua un poquito El agua Y he salido Porque es que me encanta Me encanta la imagen Bueno Espectacular Me ha dado mucho Por las imágenes Del cielo O el mar Las disfruto muchísimo Me serenan además Me parece idílico No sé Me encanta Y Me ha bajado del coche Y me ha ido A llevarlo al parque Y digo Voy a grabar por aquí Para que veáis La imagen tan bonita Si te acercas Hay un momento Cercando más Al mar Y si se nota más El viento Pero parece que estoy aquí Al lado Y oye Hay un buen trecho No sé Dice mi marido Que Que me dijo una vez Si mal no recuerdo Que no podía acercar Mi coche allí Porque como Que zona transfronteriza No creo Pero no sé Me dijo una cosa así De que había soldados Vigilando Y tal Me pareció raro Y me sigue pareciendo raro Porque mirad Allí hay casa Allí tal 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 No sé si serán Casas de soldados O de policía Porque no tiene sentido Ceuta No está aquí Y tal No lo sé Pero me ha dicho Que por ahí No se podía ir Le voy a preguntar Porque estoy Vamos Bajo duda Pero yo creo Que volverá A llover Porque mirad Cielo está Con los barrones Por allí igual Negro Y ya para Si me giro Para allá Para donde está el camión Ya estaríamos Mirando para Lo que es la zona De Cretuán Por allá Si está más De Pejaito Que hay por aquí Donde estoy señalando Yo no me comí Eso sería para ir A Sería hacia Y por aquí Si está más Pero otra vez Por aquí Ya que sería La zona de playa De Asla Amza Huidra También hay Nueva Rona Ya habéis visto El día de lluvia Casi el día de lluvia Con muchísima Muchísima fuerza Está ahí mi marido A lo lejos Ha lluvido Ha lluvido muchísimo Corto porque No se me va a oír Nada Y bueno Se he quedado varios cortes Ahí durante el día Pero bueno He estado con los terremotos Ya viste que fuimos al parque No estuve mucho rato Porque Hacía Hacía mal día Ya como oscurece Tan pronto Y teniendo mañana Lunes cole Pues no es plan De estar ahí Hasta las 9 de la noche O hasta las 11 de la noche Como no estaría en verano Que en verano Lógicamente Pues te apetece Estar ahí En la calle Y nada Son ya las 10 menos cuarto Pero es que ya A esta hora Aurora como que deja de existir Ya hasta ahora Mi cuerpo dice Basta Y hoy Oye Por lo menos aguantado Que esta mañana Bueno esta mañana Esta mañana No podía No podía No podía Y pensaba que no iba a poder estirar el día Tal cual lo digo Había momentos Que digo Me veía que no me podía echar el día Pero bueno A veces salen fuerzas Y dice ¿De dónde? Pues no lo sé Y no Ya Vinimos Duchar los peques Le hice la cena Han cenado Se han ido a dormir Creo que ya que están dormidos Porque no se le oye hablar Y yo pues ya me toca a mí Que ya es hora Digo yo Y me voy a duchar Pero que mira Aún se lo con la paquera No tengo ni ganas Ni de ducharme Ni de nada Todo me molesta Ahora mismo ¡Gracias!